Gracias por ver nuestros contenidos una vez más Ronald Ramírez en este su canal Hablemos Hoy TV Show suscríbete para que sigamos creciendo activa la campanita de notificaciones y no olvide darle a me gusta para que este vídeo llegue a más persona gracias una vez más seguimos aquí llevándole contenido señores en esta ocasión yo quiero hablar de un tema que está ahora mismo en la palestra y es un tema muy delicado puesto que se está hablando de la salud de un personaje que por muchos tiempo ha traído sonrisa a mucha persona estoy hablando nada más y nada menos que del viejo liopo quien está ahora mismo pasando por una enfermedad que de de oye requiere de mucho dinero para llevar el tratamiento llevar todo lo que conlleva esta enfermedad pero también requiere de mucho apoyo de todos ustedes en cuanto a las oraciones y en cuanto a la mala práctica de hacer publicaciones falsa y atropellante no es para nada agradable que persona desaprensiva comiencen a ser virales fotografías fotografías publicaciones de que este personaje que queremos mucho pues ha fallecido o sea es imperdonable que usted tome la cachaza o tenga la cachaza de hacer una publicación de que este señor ha fallecido donde la verdad es que está pasando por un momento difícil no ha fallecido esa es la realidad gracias a dios entonces yo quiero hacer este vídeo tomando un poco pues de lo que se ha hablado en una entrevista los familiares en presencia del mismo liopo pues han hablado de qué enfermedad es que tiene el liopo y han dicho por qué el liopo no está grabando con el jumpy que también quiero decir ha sido muy mal manejado lo que es este caso de parte del jumpy porque si bien es cierto el jumpy era siempre junto con liopo y hacían un trabajo en conjunto el cual ha dado su fruto aunque no sea lo que mucha gente cree pero si bien es cierto es que para mí oígase bien para mí el jumpy tenía que manejar esta situación un poco más seria en el sentido de que bueno la familia dice que llevan más de 10 meses con lo que es la averiguación y todo eso de la salud del liopo yo considero que durante todos esos meses liopo no ha grabado contenido con el señor jumpy que yo veo aquí que jumpy no ha tenido pues el manejo adecuado porque digo esto porque si bien es cierto él debió ya que se sabe de la enfermedad o qué es lo que está pasando digamos que él no sabe de la enfermedad pero se ha acercado a la familia y qué es lo que pasa y bueno está pasando esto y esto bueno ya él tiene por lo menos una idea de lo que está sucediendo que debió hacer el jumpy hace varios meses atrás dar la información al público señores estamos pasando por una situación que ahora mismo no queremos divulgar pero en cuanto podamos estaremos brindándole más contenido algo que el público sepa y que no comience a pasar lo que ha pasado ahora mismo que he puesto a publicaciones de gente desaprensiva haciendo publicaciones falsas de que el liopo falleció pues los familiares se vieron en la obligación de hablarle al público lo que se debió hacer hace muchos meses atrás si bien es cierto las enfermedades es igual que el embarazo no se pueden ocultar cuando una mujer está embarazada por más que se ponga de que de que esta vaina que se faja por más que se ponga faja esa barriga va para adelante es igual un quebranto de salud cuando una persona está enferma por más que se quiera hacer el fuerte por más que quiera de que aparentar que no estás enfermo a la larga se sabe entonces qué es lo que quiero dejar dicho aquí que ahí en ese caso jumpy debió de poner mano dura pero aquí vamos a presentarle lo que dijo pues la misma hermana del liopo de qué es realmente lo que tiene el liopo vamos a ver este día dice que el liopo no recibe ningún tipo de ayuda ningún tipo de ingreso así continuo y que él vive prácticamente de lo que ellos le dan como familia la gente dice o entiende que el pueblo tiene dinero porque es un hombre famoso pero en realidad no es así no es así nosotros el tema jumpy porque yo que fue el trampolín fue el canal de bendición que yo usó para que para que la consultora ruby le hiciera la casa y se le agradece muchísimo y bueno entonces también consiguió suspensión eso se le agradece muchísimo bueno pero el leopo no recibe caja como dice la gente el leopo no tiene un sueldo no recibe ayuda de nadie de las redes como dicen que él se mantiene la red de eso no es verdad porque se mantiene de suspensión y de lo que nosotros llegaron los los resultados de la endocopía ella me dice que tiene un cáncer de esófago agresivo wow agresivo como al médico porque yo ya usted sabe me puse nervioso y dios mío pero qué hacemos ahora porque de hablar de un cáncer es hablar de mucho dinero bueno ahí estuvimos viendo ella dice que el leopo no recibe nada de nadie por así decirlo y que si bien es cierto ellos como familia son los que suplen al leopo también dice de que el leopo está ahora mismo padeciendo de lo que es un cáncer de esófago eso es algo que conlleva mucho dinero como ella bien lo dijo en esa entrevista ahora bien yo aquí quiero aprovechar para decir dos cosas una es qué pasa con el canal de youtube que dice o se llama viejo leopo el viejo leopo qué pasa con eso el jumpy debe de dar alguna declaración en cuanto a ese tema porque ellos si bien es cierto dicen de que le agradecen bastante al jumpy de que por jumpy es que ellos lograron que al leopo se le construyera la casa y también consiguiera su pensión que se le agradece de verdad todo eso se le agradece pero si bien es cierto hay un canal de youtube que lleva el nombre del viejo leopo que está pasando con los ingresos de ese canal del jumpy o más bien del viejo leopo será que el jumpy ese canal lo considera de él propio y que le puede dar a leopo si él crees que le sale o será que el canal de ese viejo leopo no está facturando bueno son preguntas que yo dejo para que el jumpy la conteste en algún momento que él entienda esto no es nada personal simplemente queremos saber qué es lo que pasa entonces en cuanto a la salud del leopo yo lo que quiero decir lo siguiente raymond y miguel que bastante han hecho esta parodia de el viejo leopo le hago un llamado pónganse a la disposición del viejo leopo las autoridades correspondientes de este país pónganse a la disposición del viejo leopo los demás personajes y figuras públicas que de una u otra manera han entrevistado al viejo leopo le han hecho pues una que otra jocosidades pónganse a la disposición del viejo leopo es lo que yo quiero ahora mismo pedirle y esto no me lo ha dicho ningún tipo de familiares sino como una persona que conscientemente analiza la situación de la enfermedad y que si bien es cierto lo que dice la familia que no tienen el recurso necesario para costear todo lo que conlleva esta enfermedad entonces lo correspondiente es hacerle un llamado a todas esas figuras que de una u otra manera pueden darle la mano al viejo leopo se dice que ese cáncer es agresivo pero con el poder de dios y la ayuda de todo aquel que se quiera integrar pues podemos hacer mucho entonces ya para finalizar quiero también darle un consejo óigase bien un consejo porque hoy es al viejo leopo pero mañana puede ser a un familiar suyo usted que le gusta estar haciendo publicaciones para llamar la atención no hagan publicaciones falsas en cuanto el tema del viejo leopo óigase bien hoy es el viejo leopo pero mañana puede ser su papá su mamá su tío su hijo su primo el vecino suyo entonces por esa razón no haga publicaciones falsa el viejo leopo no hagan ese tipo de masacre porque eso es una masacre para mí porque abusan o más bien latiman los familiares de esa persona yo soy ronald ramírez y espero que este contenido pues haya motivado a uno de ustedes para que pongan al viejo leopo en oración y bueno si pueden colaborar de una u otra forma háganlo de una manera sincera y de corazón nos vemos en la próxima esto es hablemos hoy tv show